Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Miren el bañador, en la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y con su plaza! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la otra la vende paellera. ¡Azabate! ¡Azabate, mira donde llega la... ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo ahora con los dos sacos de arroz! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a 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 Sevilla!